¡Aplausos! Es anterior, el uso de pilas, todo eso funciona gracias a los electrones. Los utilizábamos, pero sin saber por qué. Sí, no, eso funciona, pero no sabíamos cómo. Entonces, se empezó a experimentar, a ver qué era aquello que ocurría en la corriente eléctrica, si estaba formado por partículas o qué era eso. Entonces, se hicieron varios experimentos. Vamos a la mesa de demostraciones y te cuento cómo eran, ¿vale? Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí tenemos un tubo de rayos catódicos, que es esto de aquí. Sí, bueno, este ya es el más sofisticado, que fue el último que se hizo con varios experimentos. De los primeros que se hicieron fue el tubo de crux. El tubo de crux es, bueno, imagínate que es esto, tal cual como lo tenemos, pero sin ningún cachivache. Vale. ¿Vale? Entonces, teníamos un electrodo negativo y uno positivo. El negativo, por convenio, se le llama a cátodo y al otro ánodo. Y se le hacía vacío. Este ya es un tubo que se le ha hecho vacío. El de crux, bueno, se le enchufaba un aparatito en el que se le hacía vacío. Y entonces, al enchufarlo a la corriente eléctrica, se producía un haz de luz. Pero claro, no sabían qué era eso. Eso era un rayo, era un... no se sabía. De hecho, Stoney, que fue el científico que llamaba a esa cosa electrones por primera vez, pues creía que eran átomos de electricidad. O sea, algo parecido a iones. ¿Cómo unos átomos especiales con esa propiedad? Que tenían electricidad. Entonces, era lo que creían, pero claro, no sabían ni hacia dónde se movían ni qué eran. Claro. Entonces, aquí tenemos un tubo que es muy parecido al que luego utilizó Thomson, que fue el descubridor del electrón. Es la versión premium del tubo este. La versión premium. Y entonces tiene otras cositas. Entonces, vamos a verlo primero funcionar para ver qué es ese haz. Vale, le vas a poner entonces electricidad. Efectivamente. ¿Mucha electricidad? Bueno, aquí tiene 12.000 voltios. Muy bien. Está bien. Es un voltaje que está bien. A ver, lo que hace daño no son tanto los voltios, son más los amperios. Lo peligroso son los amperios. Sí. Hay un par de amigos que les podemos llamar los amperios. Te da un sustito, pero bueno. Bueno, vamos a bajar las luces, por favor, porque así se va a ver mejor. Vale. Lo voy a encender. Fíjate. Qué guay. A ver, aquí ya vemos alguna cosa. Porque bueno, aunque este sea el cátodo y este es el ánodo, ves que aquí tenemos una placa con una rendija. Sí. Entonces, sí que vemos que aquí no sabemos hacia dónde van las cosas, la luz está un poco más dispersa, pero luego sí que vemos una. Vale. Eso nos indica que va en este sentido. Hay un sentido determinado. Con lo cual, por eso el nombre de rayos catódicos, porque salen del cátodo. Ajá. Entonces ya sabemos eso. Luego, podemos observar si interactúa esto con un campo magnético, como un imán. Entonces tengo aquí dos imanes. Tenemos imanes. Sí, te voy a dar uno y lo vas a hacer tú, ¿vale? Vale, pues vamos a acercarlo al tubo a ver qué pasa. O sea, si yo acerco este imán a estos rayos catódicos, va a ocurrir arriba o abajo. Sí. ¡Uy! ¿Se mueve? ¿Y si depende del polo del imán? Efectivamente. ¿Si lo cambio? Sí. ¡Uy! Vale, está guay, pero ¿esto qué significa? Pues que esa corriente eléctrica interactúa con el campo magnético. Interactúa con algo. Y ese algo, ya tenemos que saber que son partículas cargadas en movimiento. O sea, ya podemos hacer esa lectura. Con lo cual, con esto, ya sacamos algo de información, que son partículas. Algo sobre la naturaleza de la electricidad. Claro, no son unas ondas ni nada de eso. Luego podemos hacer otro... Vamos, subimos la luz, por favor. Podemos ver también cómo interactúa con otro campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, para hacerlo, primero voy a apagar esto y vamos a conectarlo a otro campo eléctrico que podamos manejar. Aquí tenemos otros dos electrodos. Vale. Pues vamos a ponerle igualmente. Sí, es como otro tubito pequeñito, pero que se cruzan. Efectivamente. Tenemos ahí, bueno, las dos placas. Dos campos eléctricos que van a interactuar. O creemos que pueden interactuar. A ver qué pasa. Este es otro de los experimentos que hizo Thompson. Entonces, vamos a bajar la luz, por favor. Enciendo. Vale. Dale, eso lo tienes que apretar aquí. Apesar de aquí se generó... Se genera un campo eléctrico. ¡Qué guay! ¡Ay, se mueve igual! Exacto. Bueno, parecido con el campo magnético. Exacto. Y gracias a valorar este campo eléctrico, pues podemos saber qué carga tienen. Y Thompson llegó a la conclusión de que son partículas cargadas negativamente. Vale. Esto es un tubo de rayos catódicos. ¿Podemos dar a la luz ya, por favor? Es como estos de las teles antiguas. Es eso. Esto es una tele antigua. Esto es una tele antigua. No lo sé. Para mí es la tele de toda la vida, pero... Pues es igual. Pues es un tubo de rayos catódicos. La parte de atrás es el cátodo y ahí manda todos esos rayos catódicos que impactan contra la parte en la que está la pantalla. En realidad, esos rayos catódicos están barriendo toda la pantalla y así vemos las imágenes que se proyectan en ella. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3. Aquí tenemos una placa, exacto. Aquí tenemos una placa que es fosforescente. Pues en la pantalla del televisor ocurre algo muy similar a esto y también podemos ver esos rayos catódicos, con lo cual esas imágenes también las forman electrones. Vale. Esto es lo que conseguimos valorar gracias a Thompson. Pero claro, no sabíamos... Viva Thompson. La carga de ese electrón exacta. ¿Cómo la podríamos medir? Pues eso lo hicimos gracias a un experimento muy guay que es el experimento de Millikan. Vente por aquí porque va a salir aquí. ¿Experimento de Millikan? El Millikan. El experimento de la gota de aceite de Millikan. Vale. Lo que hizo... Bueno, esto es una representación, pero es una cosa... La verdad es que es una cosa bien loca lo que diseñó. Esto es un atomizador que dispara gotitas de aceite. Vale. Esas gotitas de aceite se pasan por esa rendija para crear gotas de aceite con una masa más homogénea. Y esas dos placas que ves ahí son unas placas cargadas eléctricamente. Lo que consiguió Millikan es conseguir una gota que se quedase por su masa, por la fuerza de la gravedad, hacia abajo, pero con la ayuda de esas placas cargadas eléctricamente pues conseguir el campo eléctrico preciso para que esa gota se quedase suspendida ahí. Quieta. Quieta. Con pensar exactamente el campo... Bueno, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. Entonces, conociendo que eso es aceite, con lo cual conocemos la densidad, conocemos la masa de la gota, conocemos la fuerza de la gravedad que actúa sobre ella y valorando cuánta carga había, pues haciendo el experimento muchas veces, dieron con la clave que era siempre un múltiplo de un número. Y ese número es la carga del electrón. Que sería pequeñita. Pequeñísima. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. O casi nada. Pequeñísima. Lo más interesante de todo esto es que, claro, ahora conocemos qué es el electrón, pero ya hacíamos cosas con electrones antes. Es algo que parece que es como que la ciencia va al revés a veces. Como una historia inversa, ¿no? Sí, pero es bastante habitual. Ya hacíamos química antes de conocer que existían los átomos. La actividad científica es irremediablemente humana. Muchísimas gracias, Débora. Quédate conmigo. Muchas gracias. Gracias.